De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Uno a uno Uno a uno y llegamos a este primer fin de mes Del primer mes del año Tú eres simplemente querido, todo es así Todo es un terminar y comenzar Termina un proceso, comienza otro Empezamos a gatear, nos paramos Y afirmados en la pared, nos soltamos de la pared Empezamos a dar unos pasitos Y después empezamos a correr Eso siempre en la vida igual Y en la vida espiritual es lo mismo hermanos queridos Vamos creciendo cada día Cada día hasta el día que el Señor nos venga a buscar A los 15, a los 20, a los 80, a los 100 A la edad que el Señor nos venga a buscar Ese día tenemos que estar aprendiendo algo Mejorando algo Sacando algo negativo mío Dominando un poquito más Así que no decir No, yo ya me lo sé Yo ya tengo claro Uy, yo rezo Uy Los famosos soberbios Y el Señor mueve la cabeza Podricito Todo lo que le falta Todo lo que le falta Para ser humilde Ah Bueno Veamos hermanos queridos Este alimento Que este es el alimento que me ayuda para eso Me ayuda para crecer hoy día Y mañana me va a ayudar para crecer mañana Y a lo mejor en la noche, en la tarde, en unas horas más Me va a ayudar a crecer de nuevo Porque en el día nos caemos muchas veces hermanos queridos Pero lo importante es que nos levantemos Ya sabemos No importa cuántas veces te caiga Lo importante es que siempre te levantes Y que si tú tienes que pedir disculpas 10 veces Pidela Y si tú tienes que perdonar 20 veces Perdona 20 veces Es un recomenzar Y veamos aquí Hoy día en 1 Corintios 3 Del 5 al 7 Mira lo que nos dice Como subtítulo Todos somos servidores y colaboradores de Dios Que nos recuerda toda nuestra misión del año Servidores y colaboradores de Dios Para que muchos, muchos, muchos lleguen Allá, a buen puerto Al cielo prometido Y mira lo que nos dice Porque ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe Cada uno según el don que el Señor les concedió Yo planté Yo planté Y Apolo regó Pero el que hizo crecer fue Dios Ahora bien No cuenta ni el que planta ni el que riega Dios que hace crecer es el que cuenta Palabra de Dios Palabra de Dios Que maravilla Hermano querido Aquí están Que soy de Pablo Que Pablo Que aquí Que pueden decir del padre Juan Que padre de Dios El padre De la hermana Del hermano Hermano querido El único que cuenta es Dios Él hace crecer lo que todos podemos entregar Pero él no puede hacer crecer nada si no se planta Ni se riega Por eso nos necesita hermanos queridos Te necesita a ti Para que vayamos plantando Hay otros que van a estar regando A lo mejor ni tú Ni el que riega Va a estar aquí Y esa planta Esa persona que le estuvimos dando Va a crecer Porque Dios la tiene Y la hace una tremenda persona del Señor Y a lo mejor no lo hemos visto A lo mejor la persona que te dio a ti Que te ha hecho crecer a ti Que me ha hecho crecer a mí Ya no está Pero en el cielo está mirando Que su obra sí fue Porque nosotros dejamos actuar al Señor Y el Señor pudo actuar Porque Él es el que hace Pero nos necesita Somos sus servidores Así que hermanos queridos No te canses Ni yo De plantar No te canses de regar No te desilusiones Si no ves el crecimiento Ni los frutos Porque Dios es el que lo hace Dios es el que lo hace En el momento que Él considera necesario Así que digámosle Señor Ayúdanos Y aumenta nuestra fe Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos Llenos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Te llevé a caminos llenos de espinas Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo 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 Gracias.